Hay veces, hay veces que el mundo de las carreras tiene sinergias con otras dimensiones, otros mercados que son, pues, difíciles de anticipar, como es el caso de OnlyFans y esta noticia que tenemos publicada en Soymotor.com de la piloto René Grassi que vuelve a las carreras después de haber estado un par de años centrada en OnlyFans Esta es una historia curiosa de la piloto René Grassi que tiene participaciones en carreras realmente interesantes, en competiciones interesantes que se retiró un par de años porque dice que no le gustaba nada más más allá de lo de conducir, no le gustaba nada de lo que había en su trayectoria como piloto entonces se centró en OnlyFans, estuvo trabajando en el mundo de OnlyFans y ahora va a volver a las carreras La historia es la siguiente, va a volver a competir en las Fanatec GT World Series Australia lo cual es una competición realmente importante a nivel de coches de GT incluso a nivel mundial, a finales de este mes de abril, perdón, en Perth Entonces, René Grassi tiene 28 años y lo que decíamos, llegó a estar en los supercarts australianos en la segunda división y participó en la Bathurst 1000 al lado de Simona Silvestro ha hecho una carrera en la Porsche Cup australiana y fue eso, en el 17 dijo que el correr era solo el 1% del trabajo y al resto no le gustaba Entonces, como no podía buscar apoyos, no podía buscar mucho patrocinio pues se metió en el mundo de OnlyFans que lo tenemos... esta es la noticia del momento, de piloto... hasta ya del porno Esto lo tenía publicado antes en soymotor.com Dice, quiero volver a disfrutar de este deporte y sentir la emoción de volver a estar detrás de volante Comencé a planificar el regreso al deporte 2021 Al final todo ha funcionado y encajado, estoy muy feliz con todas las personas con las que estoy trabajando y que han formado parte de este viaje Para la piloto, su paso por OnlyFans no debe ser obstáculo y dice, en última instancia no debería importar quién eres o qué haces Si quieres lograr algo y te propones hacerlo, deberías poder lograrlo Me tomó dos años llegar a este punto con algunas personas frunciendo el sueño sobre lo que quería hacer y tratando de detenerme o desanimarme Pero el hecho de que hayamos llegado a este punto demuestra que no importa y que no debería ser así No importa Ha elegido la GT World Series como algo natural Dice René Grassi Comencé con un GT y esta es una categoría internacional que puede abrir nuevas puertas Y reconoció que su paso por OnlyFans significa que es conocida internacionalmente y que tiene fans por todo el mundo A ver, es atípico Es atípico En el mundo de las carreras, que alguien conocido tenga un perfil en OnlyFans que es uno de los inventos de... no sé si considera las redes sociales del siglo XXI No sé cómo venderos que cuando hago cualquier sección investigo Hay que investigar un poco Cualquier cosa que os cuento yo tendré que haber identificado cuál es el producto para poder explicaroslo a vosotros después Entonces, lo único que sé No me hagáis reír que va totalmente en serio O sea, es lo que hay, es el periodismo A ver, lo único Esto es periodismo, amigos Lo único que sé Lo único que puedo confirmar es que el perfil de OnlyFans de la piloto René Grassi es activo y que hasta ahora había una oferta de Pascua Había una oferta de descuento y de Pascua No he utilizado la oferta O sea, no sé cuál es el contenido exactamente No sé cuál es el contenido real porque no he hecho tanta investigación Tanto no sé Lo único que sé es que si buscas y googleas sale Es un experimento que puedes hacer cualquiera en un minuto Y que... Hay contenido de mucha clase de... Contenido En el mundo de Internet Entonces, por eso entiendo Esa puntilla final que dice que tiene muchos fans y que es conocida internacionalmente Ya está, ahí la noticia Ya está No hay mucho más No sé si le habrá servido para financiarse el asiento pero lo que sí sabemos es que los pilotos tienen muchos problemas para financiar su carrera deportiva y... Y hay muchas formas de hacerlo A partir de ahí y más allá de la broma que pueda ser que nos pueda resultar lo gracioso que pueda resultar la noticia por atípica y por... explícita, ¿no? Porque es inesperado Yo creo que dice una cosa que es muy importante René Grassi que dice al final que tú puedas expresarte en tu tiempo libre con libertad y con... tus propios límites no debería impedir que seas piloto y lo que no me gustaría ver a partir de las próximas semanas es que se infravalore a esta piloto por lo que hace fuera del mundo de las carreras de la misma forma que cuando se pasaba con Hamilton lo criticábamos es decir dejad que Hamilton salga de fiesta las veces que quiera y caga lo que quiera dejad que Max Verstappen juegue al FIFA las veces que quiera y las horas que quiera si luego rinde en pista da igual y creo que es lo mismo creo que no va a ser igual porque me imagino como son las redes sociales y lo injusta que es la gente pero no debería por qué no tendría por qué ser un impedimento para lo que es la trayectoria de un piloto será que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo ¿sabes? entonces bueno va a levantar cejas seguramente habrá pues mucha gente pendiente de de la GT World Challenge de Fanatec a final de de abril de Perth y nada os iremos informando